Buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión del Comité Técnico 17 sobre Gestión Forestal Sostenible que organiza conjuntamente la Fundación CONAMA, el Colegio de Ingenieros de Montes y con la colaboración de diversas otras organizaciones como Juntos por los Bosques o el Foro de Bosques y Cambio Climático. Y queremos centrar los debates de esta mañana en una sesión que va a ser larga porque a raíz de los incendios de este verano nos preguntábamos si es apropiada la gestión forestal actual en el contexto de cambio climático cuando tenemos reciente, yo venía esta mañana leyendo con el desayuno las noticias de la cumbre de Egipto. Y en esta primera media hora vamos a intentar poner en contexto los debates que van a venir a continuación con tres mesas redondas. Y comienzo directamente, mi nombre es Álvaro Picardo, soy ingeniero de Montes de la Junta del Colegio Oficial de Ingenieros y secretario del Foro de Bosques y Cambio Climático, aunque en realidad trabajo para la Junta de Castilla y León y no me puedo quitar una cosa de la otra. Y el objetivo de la presentación, como os decíamos, es aportar el contexto en el que se está desarrollando la gestión forestal en España y poner el foco en determinadas cuestiones, porque hemos tenido varias sesiones para preparar lo que queríamos que fueran los debates de esta sesión y hemos visto que había muchas cuestiones. Y queremos centrar el contexto territorial y natural que tenemos en la península, pero también en Baleares y Canarias, el contexto social y económico que es lo fundamental y el contexto político, institucional, normativo y de comunicación que Ismael Muñoz, de la empresa Osbo Digital que me acompaña, presentará a continuación. Y, como decía, este verano los devastadores incendios, y comenzamos en Castilla y León y en Zamora con tremendos incendios que superaban la capacidad de extinción, ha sido un aldabonazo en nuestra casa común. Y ha sido llamativo el consenso, lo comentaba el coordinador de medioambiente del país en un reciente congreso en Valladolid. Por primera vez ha habido una voz unánime de que la solución no es más aviones, la solución es más gestión forestal. Pero la cuestión es ¿y qué tipo de gestión? Porque seguramente no todos estamos pensando en lo mismo y muchos sí unos elementos que son complementarios. ¿Qué queremos decir con esto? Y sobre todo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo somos capaces de llevar esto a la práctica? Y el contexto global general no puede ser más acertado. La Agenda 2030, con los retos de desarrollo sostenible y el Acuerdo Verde Europeo, ha puesto en el centro del interés, yo diría, mundial, las políticas que inciden sobre los bosques. Porque política forestal no hay, no hay una convención internacional de los bosques que se intentó en Río. Y tampoco la Unión Europea tiene una política forestal común. Pero hay muchas políticas como la de bioeconomía, despoblación, conservación de la biodiversidad que inciden en esto. Y España es un país marcadamente forestal. Y lo tremendo es que la sociedad española no es consciente de ello. Y con las alarmas del verano, pensando, se destruyen los bosques, yo creo que la opinión pública piensa que nos estamos quedando sin bosques y nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que España tiene más de la mitad, el 55% del territorio forestal. Y la media mundial es un tercio. Por tanto, es que somos uno de los países forestales, de verdad, a nivel mundial. Y hay muchas comunidades, alguna llega al 75%. Creo recordar que Canarias, Asturias, son, bueno, tan forestales o más que Suecia, por ponerlo como un referente. Pero esta recuperación del patrimonio forestal es reciente. Estas son las cifras. La superficie de bosques supera los 18,6 millones de hectáreas. Todavía hay 9,5 millones de hectáreas de terrenos desarbolados que tienen una aportación importante a la biodiversidad, al mantenimiento de la ganadería extensiva. Pero quiero mostrar cómo ha ido cambiando esto. En 1985 la superficie arbolada superó a la desarbolada y en la actualidad casi la dobla y pronto la doblará. Pero en 2005 la superficie arbolada superó a la superficie cultivada. Y estos cambios continúan, aunque la política agraria lo ha frenado. Pero hay todavía superficies agrarias que podríamos decir marginales y que hay que ver como país qué destino queremos que tengan. Y desde luego yo pienso que en 2050 la superficie arbolada podría superar los 22,5 millones de hectáreas y convertir a España en el país con más bosques de la Unión Europea. O sea, estamos ahí. Y realmente creo que la sociedad no es consciente de esto. Pero también tenemos que ser conscientes de que la juventud y el escaso grado de madurez de nuestros bosques explica que tienen una baja densidad unitaria. Y este parámetro, para mí, si me preguntan cuál es el parámetro clave que define y condiciona nuestra actividad forestal, es que la densidad media de los bosques del mundo son 100 metros cúbicos de madera. Perdonad los que pensáis en biodiversidad y otra cosa que hablemos de metros cúbicos y de madera, pero es que realmente en un ecosistema forestal son los árboles los que condicionan todo. Y la densidad media europea es de 150 metros cúbicos. Hay países que tienen 350. Sin embargo, en España estamos en 60 y no hace mucho, en 1970, estábamos en 25 metros cúbicos. Nuestros montes no tenían madera porque tenían muy pocos árboles, porque venimos de donde venimos. Pero cabe esperar que antes de 2.100 tengamos 100 metros cúbicos por hectárea. Y probablemente más Italia, Turquía tienen 100. California, en ambiente mediterráneo, tiene 250. Por tanto, ese parámetro de donde vamos es muy importante. Pero nos interesa muchísimo la productividad natural y la aridez y el deterioro de los suelos, pero también la falta de capitalización, el hecho de que los montes no estén todavía capitalizados, explican una baja productividad natural que se sitúa en 2 metros y medio de metros cúbicos por hectárea y año, cuando la media europea es de 6. No llegamos ni a la mitad. Pero, no obstante, otra de las características imprescindibles de España es la altísima diversidad. No tiene nada que ver Lugo con Almería ni Gerona con Canarias. Y ahí tenemos de todo. Tenemos los sitios más productivos de la Unión Europea en Galicia y en la cornisa cantábrica. Y quiero decir que no es imprescindible tener una altísima productividad natural. Escandinavia, con 3 metros cúbicos, tiene probablemente el sector forestal líder a nivel mundial. Por tanto, seamos conscientes de la importancia relativa de las cosas. Pero yo creo que lo importante no son las cifras. Los valores están en otra cosa y creo que lo más destacado del patrimonio forestal español es su altísimo valor por la extraordinaria diversidad de hábitats forestales. Pero, además, por los sistemas de aprovechamiento. Uno va a Baviera o va a Carelelia y los sistemas forestales es uno o dos. Pero aquí no tiene nada que ver un pinar resinero con un alcornocal, un soto de castaño, con un atochar o una laurisilva canaria. Y, además, es que hemos desarrollado cadenas de valor que son parte imprescindible del sector forestal que son altísimamente diversas. Evidentemente, la más importante en términos cuantitativos son los productos de madera, pero también es la de bioenergía que estos días está absolutamente en candelero y hablaremos de ello. Tenemos que desarrollar la madera para construcción, pero tenemos mueble, corcho, resina, castaña, piña, turismo de naturaleza, que no podemos olvidar el interés de los servicios que se están desarrollando en grandísima medida. Y todo esto hay que meterlo en ese cesto de la gestión forestal que tenemos que ser capaces de armar. Pero, lamentablemente, los cambios socioeconómicos que han permitido que el patrimonio forestal de España se recupere han ido de la mano de un doloroso despoblamiento. Y tenemos también en la mesa a personas que nos explicarán que vendrán de estas áreas y, curiosamente, se superpone bastante bien la España más despoblada con la España más arbolada. Y esto produce serios desequilibrios, que es lo que al final explica los incendios forestales que, como sociedad, tenemos que revertir. Pero quiero destacar que venimos de una historia prolongada y tenemos una extraordinaria caída de los niveles de pastoreo y de extracción de leña, que son los dos usos milenarios, en ambos casos, que han configurado el paisaje ibérico. Pero España es un paisaje pastoral. Y uno va a Italia y dice, esto es otro paisaje precioso, pero no es el nuestro. El nuestro es un paisaje de pastos. Y veo a los extremeños y allí es que el ganado es el rey del territorio. Pero en España se pastaban 40 millones de hectáreas en 1940. 40 o más, porque la estadística no es completa. Se pastaba todo. Yo imagino que hasta los solares alrededor de Madrid, mientras que en la actualidad se declaran 8. Que no sabemos cuánto se pasta en realidad. La quinta parte, y esto es dramático. Y la producción de leñas, que ahora se cuestiona la sostenibilidad, llegó a 15 millones. No se ponen de acuerdo los investigadores cuando fue el pico. Si fue 1900, 1920 o 1960. Pero es que se ha dividido por 10. Entonces, que ahora se cuestione la sostenibilidad de aumentar la producción de biomasa, suena un poquito, en fin, a mí personalmente casi a chiste. Pero bueno, los montes españoles no son ecosistemas primigenios. Esto es otro elemento que tenemos que tener muy en cuenta. Sino sistemas culturales fuertemente intervenidos y transformados, que la FAO describe como sistemas seminaturales. Y de hecho, los sistemas agroforestales, agropastorales, constituyen una seña de identidad de nuestro país, aunque no han merecido el apoyo que merecen. Y yo pienso que en 2050 podríamos también duplicar la superficie de dehesas. Y qué maravilloso objetivo nacional sería llevar de tres a seis, porque la dehesa es el jamón ibérico. Yo creo que es nuestro producto estrella ya reconocido en todo el mundo. No existen bosques maduros en España. Las cosas tenemos que reconocerlas como son. Pero eso no quita que por eso está absolutamente justificado que intentemos proteger algunos espacios y nuestra sociedad se lo puede permitir para que lleguen a ser. Pero si queremos impulsar la gestión, ¿qué es lo primero? Y lo decían en el Congreso los propietarios forestales en Valladolid. Lo primero es motivar a los propietarios de la tierra. Porque todo terreno tiene un dueño, ya sea un ayuntamiento, un alcalde, una corporación o un propietario privado. Pero hay que motivarles no en limpiar los montes, por favor. Hay que limpiar las ciudades, que Madrid está sucio. Hay que limpiar los parques, pero los montes no. Los montes tienen que responder a unas dinámicas y procesos naturales. Lo que hay que hacer es realizar los tratamientos. Y sobre todo, hay muchas demandas. Es que hay que hacer mil millones de inversiones en tratamientos helvícolas. Mucho más importante es realizar los aprovechamientos que den satisfacción a las demandas sociales. Y sobre todo, a las demandas del dueño del terreno. Bueno, es que esa es la clave. Y es que yo puedo ir el fin de semana a Tábara y decir, ¡Joder, cómo me gustaría! Perdón, es que hay unos vecinos en Tábara que serán los que tengan que decir lo que quieren. Y hoy por hoy, la principal motivación es la rentabilidad. No lo podemos olvidar. Y en ocasiones, en el arraigo familiar en Castilla y León, yo veo muchas fincas que dices, ¿y este hombre por qué invierte esto? Pues porque quiere cuidar el solar de sus padres y lo que recibió de su abuelo. Y eso tiene muchísimo valor. Pero, desgraciadamente, salvo la cornisa cantábrica, los alcornocales, los sotos de castaño y las choperas, la rentabilidad nuestra es prácticamente marginal. Y voy a intentar fijarme en esto, porque si yo vuelvo a decir, ¿dónde hay que poner el foco? Insisto, en la rentabilidad de las explotaciones. Pero ni siquiera se acaba de publicar el plan, vamos, no publicar, hoy están los consejeros a las tres y media en conferencia sectorial para ver si aprueban el plan forestal español. Pues no se sabe cuántos propietarios tenemos en España. Es tremendo. Pero es que no acertamos ni en el orden de magnitud. Yo estoy convencido, y esto hace falta este estudio, pero ya lo hemos hecho en Castilla-La Mancha, Cataluña y Castilla y León, que son tres comunidades que representan la superficie media que resulta es de cinco hectáreas por propietario y normalmente con tres parcelas. O sea, un grado de fraccionamiento pavoroso. La gente que venga del mundo de la agricultura se tiene que llevar las manos a la cabeza. Es decir, tenemos entre cinco y seis millones, aunque se suele hablar de tres. No, tenemos más de cinco millones de propietarios. Yo diría casi cada familia española es una propietaria forestal. Y, por tanto, el foco es la rentabilidad, pero el primer factor limitante es el minifundio. Y hasta ahora nadie ha planteado una política de estructuras que en agricultura se puso en marcha en 1950 con el ministro Cabestani. Y hay que empezar a decir, ¿cómo cambiamos esto? Pues, señores, lo primero es lo primero. Y hay que mirar a la ordenación y la dimensión de las explotaciones. Y esta rentabilidad voy a intentar dar unas cifras. Porque con una rentabilidad media bruta, si hablamos de dos metros cúbicos, ¿cuánto vale el metro cúbico? De media no llega ni a 20 euros metro cúbico. Bueno, pues yo me atrevo a dar unas cifras que estarán entre 25 y 50 euros por hectárea. Con lo cual, el propietario medio al año ingresa 150 euros. O sea, es para irse a cenar un día. Eso es lo que uno podría esperar de un profesional en un día. Y es lo que se obtiene en un año. ¿Qué pensamos? La renta agraria de referencia que está perfectamente definida. A mí el gran dolor que tengo es que no estemos en el Ministerio de Agricultura. Esto no hay quien lo entienda. El sector forestal tiene que ser reconocido como un sector primario junto a la ganadería de la que es absolutamente inseparable. Nos han roto a los siameses y nos llevan con la conservación, que está muy bien, pero la conservación es transversal y tiene que afectar a los océanos, a la ganadería y a todo. Si no cambiamos esto, si no pasamos de 250 a 25.000 euros, pues no vamos a ningún sitio. Los montes seguirán mirando dentro de 100 años. Si hay que decir cuál es la primera prioridad del país, pues está aquí, en organizar explotaciones que sean rentables. Porque cuando no hay rentabilidad hay abandono. Y yo me atrevo a decir que el abandono, el Ministerio lo evaluaba a dos millones de hectáreas. Por favor, el abandono del país supera los 20 millones de hectáreas. A ver si somos claros. Otra cosa es que haya una gestión esporádica, pero una gestión sostenible, que responda a unos planes, que tenga una continuidad y una visión. Eso no lo tenemos en más de dos tercios de la superficie del país. Las dehesas, las choperas, son excepciones. La inmensa mayoría de nuestro territorio está abandonado y por eso es pasto de las llamas. Siempre tengo que decir, pero la cronisa cantábrica tiene las mayores rentabilidades forestales de la Unión Europea, de 400 a 600 euros por hectárea, que supera la media de la agricultura de secano, 300 euros. Evidentemente no llega a cosas que dan 3.000 euros por hectárea. Pero necesitamos, por tanto, asociaciones forestales que agrupen a los propietarios. Pero ¿con cuántos habréis trabajado? Hemos invitado a varios, 50.000, 250.000 en cualquier caso. Es que estoy convencido que hay más de 5 millones de propietarios de españoles que son propietarios y ni lo saben que lo son. No son conscientes de que su abandono y su dejadez es lo que está alimentando las llamas. Por tanto, tenemos que ir a una dimensión de referencia. ¿Cuándo empezaría una explotación a ser rentable? De 500 a 1.000 hectáreas. Que no significa que no también las tengamos en España. Que la comunidad de los Montes de Soria tiene 30.000 y la duquesa de Alba seguramente tendrá muchas. Espero que menos que la comunidad, porque España tiene una tradición pública valiosísima. Y un tercio de la propiedad es pública. Y tenemos que mirar a las particularidades de estos ayuntamientos cuyas cuentas no cuadran si les quitamos los aprovechamientos forestales. Pero es que a los ayuntamientos en los parques nacionales les hemos quitado la caza. Bueno, ¿podemos pagar espacios sin caza? Pues yo entiendo que sí, pero tenemos que equilibrar las balanzas de esta gente. Y si no, esa gente evidentemente no va a seguir en Potes, ni en Caín, ni en los pueblos que queremos ver vivos y poblados. Otra cuestión fundamental, la gestión ha de ser profesional. Y para ser profesional hay que mirar a los modelos de negocio que en nuestro caso en España están segregados. Muy pocos propietarios aprovechan la renta de su finca. Lo que hacen es tomar las decisiones de la finca y realizar las mejoras. Si comparamos con agricultura, el agricultor realiza el cultivo de la tierra y la cosecha, aunque pueda contratar a un cosechador. Pero nosotros no. En lo forestal se vende el derecho de extracción a un rematante, a un resinero, a un corchero, a un atochero. Pero cazadores, no los cazadores, los gestores de cotos son titulares de otras explotaciones. Y la realidad es que no hay prácticamente selvicultores con criterio empresarial. En Castilla y León conozco uno, Ignacio Mesa, una persona que vive de la renta de las fincas resineras que tiene en Segovia. En general, por tanto, no son profesionales. Y los rematantes que lo son, se encuentran con el problema de la estacionalidad, los resineros, ahora están de brazos cruzados, que está muy bien descansar, pero al final tener cuatro meses sin renta, pues es que hace muy difícil cuadrar los balances. Por tanto, necesitamos sistemas de asesoramiento forestal que vayan alimentando a profesionales. Y otra cuestión que no reconocemos, la gestión ha de ser mecanizada. Y es que cada vez que se ve, bueno, en Madrid ya, es que imagino que los ingenieros nuestros compañeros no se atreven a que haya una procesadora en Cercedilla, pero es que entra en Albarracín y nos llevamos las manos a la cabeza. Pues o la gestión es mecanizada o no será gestión, por favor, que no podemos volver a la OZ. Hay que hacer máquinas adaptadas a las condiciones españolas. Pero vamos a hablar claro, no pasa nada porque haya procesadoras. Y ni siquiera sabemos cuántas hay. Bueno, me ha dejado asombrado Eduardo que me dejó antes de ayer, me lo dio con pelos y señales y ha habido un salto muy importante. Pero en cualquier caso, es que no estamos aprovechando ni el 50% de los recursos, ni de la resina, ni del corcho, de la madera. Pero es que todo esto está muy falseado porque de eucalipto y de chopo aprovechamos prácticamente el 90%. Y las especies productivas de chopo, pino y eucalipto suponen 12 millones de los casi 18 o 20 que se cortan. Entonces, tenemos muchas especies que no llegan al 10%. Es dramático. En los alledos me parece que estamos en el 8%. Pero es que en el pino carrasco, ¿qué cortaremos? Por favor, esto no vamos a ningún lado. Por tanto, no es limpiar los montes, es ponerlos en producción como estuvieron hasta 1970. Y esto convierte la lucha contra los incendios en una grandísima oportunidad nacional. Porque podemos crear empleo y riqueza en las áreas más despobladas del país. Pero para impulsar el mercado hay que llevar de la mano la cadena de valor. Hay que desarrollar localmente las industrias. Porque lo que no puede ser es que alguien tenga que cortar en Huelva y luego se tenga que ir a una fábrica en Cazorla. Entonces, el desarrollo local de las cadenas de valor es imprescindible y las administraciones deberían centrarse en generar demandas, por ejemplo, con sistemas de calor centralizado con edificios en madera. Pero, y ahora vuelvo, muchas cosas. La clave, trabajadores cualificados. Y desconocemos el número de trabajadores del sector que la estadística está mal. Está radicalmente mal. Para mí hay más de 100.000 trabajadores forestales. Pero no tenemos claro ni los que son ni los perfiles. Y lo siento mucho, pero mucho antes que el estatuto de los bomberos forestales que hoy estarán de enhorabuena y me alegro polleros. Pues yo no me alegro. Porque lo importante es el estatuto de los trabajadores forestales, de los que contratan las administraciones que parece que es de los únicos que nos acordamos y los contratados por las empresas. De los que hacen los aprovechamientos. Y mi compañero Luis Santatecla le tuvo que regalar a uno unos pantalones vaqueros y unas botas porque no sabéis cómo iba el hombre en el año 90 en Burgos. Indecente. Eso no puede ser. Pero yo no veo a los sindicatos acordándose de los rematantes. Lo siento y soy provocador, pero quiero ser claro. Porque los bomberos necesitan mejoras, pero están bastante bien, por favor. Aquí los que están de verdad mal, en fin, no nos pongamos emotivos. Y la falta de trabajadores cualificados va a ser la mayor dificultad para este sector antes de 20 años. Por tanto, más vale que nos pongamos manos a la obra a de verdad conocer y hemos invitado a trabajadores para que les conozcáis y nos den su opinión. Digo, sobre todo, se requieren empresas y criterios empresariales porque es que sin estas empresas no va a haber los trabajadores que he dicho que para mí es lo más importante. Y por qué no nos fijamos qué pena el desarrollo cooperativo que se montó en Cuenca, a raíz de las negociaciones de la resina, y se hundió por un mal papel de las administraciones. En Francia tienen un desarrollo cooperativo extraordinario. Hemos traído una cooperativa. La integración vertical de las cadenas de valor de los escandinavos. Queríamos invitar a los catalanes que han puesto una industria limpiadora que prepara el corcho porque tenemos que avanzar en la integración vertical o no tendremos modelos de negocio competitivos. Y aquí hay otro problema y lo siento poner el dedo en el ojo. A alguno le fastidia mucho. Pero la proliferación de empresas públicas, por lo menos, condiciona poderosamente el mercado. Y no están haciendo lo principal que hay que hacer que es gestionar terrenos. Están aportando provisión de servicios para hacer de todo. Y menos mal que está Traxa porque si no, no sé quién nos habría ayudado en la COVID o a quitar la estatua de Franco. Pero bueno, el marco normativo, mira que le he dado vueltas a esta frase y he dicho no la quito. Es asfixiante. Y es que no sabemos ni siquiera lo que hay que hacer. Ayer estaba pidiendo un permiso en Badajoz y no sé qué podemos hacer y qué no. Y perdonar Badajoz, pero si fuera Hamburgo sería lo mismo. Hay un exceso de intervencionismo que es propio del paradigma anterior. Pero el paradigma se acabó de tener sentido en 1975 cuando había sobreexplotación de los recursos. Ahora las acciones no pueden estar siempre sometidas a la autorización previa, tremendo, y al criterio de cada técnico y agente que me parece todavía peor. Por eso necesitamos instrumentos. Y lo primero es referentes técnicos. La gente tiene que saber qué puede hacer. Y no que dependa del guarda del pueblo que le diga, pues este me lo cortas y este no. Por favor, así vamos a cortar tres palos, pero no tres millones o treinta millones de palos que hay que cortar al año. Necesitamos planes de gestión más sencillos. A mí me daría vergüenza enseñar un proyecto de ordenación de Castilla y León a un compañero francés. Porque los suyos son de cinco páginas y pueden tener mucha ciencia, pero tienen que ser eficaces. Y lo principal es que se conviertan en modelos de negocio y base de un contrato territorial y los acuerdos de custodia que el ministerio en esto ha acertado. Porque los contratos territoriales es lo que puede aportar el cambio de manera de hacer llegar la financiación pública a las explotaciones privadas. Fundamental. Necesitamos nuevos instrumentos normativos para poner en marcha la gestión. Y el marco fiscal, crediticio y de seguros, Dios que ni está ni lo espero, tal como están las cosas en el país, esto es tremendo. Lo hay para la agricultura, pero no está adaptado a la selvicultura. Y nuestros ciclos de producción no son un año, son cien años. Hay que sentarse con los banqueros y con la subsecretaría del Ministerio de Agricultura, que sabe perfectamente de esto, cómo se financia la agricultura. La agricultura ha pasado de una agricultura familiar a un modelo empresarial. La selvicultura. Tenemos que llevarla a dar ese cambio. Cose ha hecho propuestas, pero el IBI, si el IBI es al revés. Si yo fuera alcaldesa de un pueblo que tenemos a Marta Corella, tienes los terrenos de más valor natural del país y no ingresa nada por IBI. En cambio, Madrid se pone las botas. El IBI hay que concebirlo al revés. El sentido es perverso, pero bueno, algún día tendremos que hablar de esto porque la clave es incentivar las inversiones y nadie va a poner dinero. Sería estúpido con la baja rentabilidad que hay. Pero sí reinvertir parte de los ingresos que nos proporcionen los aprovechamientos forestales. Los franceses ya lo tienen hecho con la CIFA. A mí todavía más grave que el sistema crediticio es que no tenemos un sistema de contabilidad. Porque no nos ponemos de acuerdo con las organizaciones ecologistas, básicamente, porque es que solo ponemos cifra a los metros cúbicos y a los euros. Pero hay que poner cifras a los servicios ecosistémicos. Y esto tiene que entrar en la contabilidad sectorial. Y el sector vitivinícola, como las empresas de deportes, se han dotado de un plan general de contabilidad adaptado. Hay que adaptar el plan nacional de contabilidad a las empresas del sector forestal. Y estoy pensando en empresas selvicultoras, no estoy pensando en traxa. Estoy pensando en lo que quiere hacer bosques y ríos o en la línea de agresta de gestión de terrenos. Las ayudas públicas han de vincularse a las actuaciones. Desde la ley primera de Montes, lo que aquí subvencionamos es un tratamiento selvicola, una repoblación forestal. No hay que subvencionar intervenciones. Hay que subvencionar modelos de negocios y donde se firme un contrato territorial en que el propietario se compromete a proveer ciertos servicios ecosistémicos. Y no tenemos que conseguir la mejor forma de echar las cuentas, que Castilla-La Mancha lo está haciendo muy bien. Lo que hace falta es que haya una, tres servicios y que empecemos. No tengamos miedo, pero sin contabilizar los servicios ecosistémicos nunca nos vamos a poner de acuerdo en el balance. Y la opinión pública está tremendamente desinformada y yo ya me he pasado de todos los tiempos. Y de esto se va a dedicar Ismael a analizarlo. Porque sin una opinión pública que entienda lo que aquí vamos a debatir esta mañana, es imposible que el país se mueva. Y tenemos que explicar a la opinión pública cuál es la realidad y las necesidades del sector. Pero la gente tiene muy claro. La gente quiere uso público, quiere biodiversidad. Nadie pide producción de madera. Vamos, a mi madre y es mi madre. Es que nadie se le... Mi madre va a decir eso. ¿Qué importa un bledo? Pero los profesionales sí tenemos que saberlo. Por tanto, y termino ya con esto, el marco de gobernanza que al final, si no nos dotamos de un marco adecuado, no vamos a ningún lado, pues es que no tenemos una política. No la tenemos europea, pero no la tenemos nacional. Tenemos 17. Y esto no puede ser. El marco para la coordinación entre administraciones, sobre todo las autonómicas, y por favor, es que estamos ya llegando a confundir lo que es un ente de coordinación de políticas. El viernes hubo una reunión en Valladolid y un grupo que está aquí pedía... Es que tenemos que estar en el CLIF. El CLIF es un órgano de coordinación de políticas entre administraciones. Y otra cosa son los espacios de participación, pero no los confundamos, por favor. Tenemos que tener un marco para todo, pero no todos juntos, porque entonces nos revolvemos y esto es un desastre. Y sobre todo, nos falta absolutamente el marco para la coordinación de políticas. Y si no coordinamos y traemos la política ganadera con la forestal, no vamos a arreglar los incendios. Y aquí la política de urbanismo, y no he podido hablar del interfaz urbano-forestal, es que hay tantas cosas. Pero de verdad, no podemos tener una política forestal que no vaya de la mano de la política energética, de la política ganadera y de la política urbanística y territorial. Y hoy por hoy es que eso ni se les espera. En Castilla y León ha habido un cataclismo, pero yo le decía el otro día al consejero, pues todavía no he visto al consejero de Agricultura sentirse partícipe de que la pérdida del teselado tradicional que tenemos que recuperar, o lo recupera la Consejería de Agricultura, o no vamos a ningún lado. Y eso es lo que nos está pasando, que estamos sufriendo, pero no avanzamos. Y necesitamos espacios de participación. O sea, se quejaba el de Ecologistas en Acción el viernes en Valladolid amargamente y tenía toda la razón. No hay espacios para la participación y los necesitamos. Y es un dolor de huevos con perdón que se grave la voz, pero es muy difícil avanzar en esto. Pero es imprescindible. Es que son cosas que o las tenemos y le dedicamos tiempo o no vamos a conseguir los consensos que necesitamos. Y el sector tampoco ha hecho sus deberes porque no está organizado. Y al sector le pido lo primero de todo, si queremos todo lo que estamos pidiendo a los demás, lo primero que tiene que hacer el sector es unirse con una interprofesional como hay en Francia o como tiene el sector del aceite de oliva o cualquier sector de la agricultura que tiene muy claro lo que hay. Por concluir, en definitiva, el entorno, lo siento, no es muy favorable. Hay una llamativa falta de consensos claros, lo que para mí explica una política decidida. Pero esa política es imprescindible y con identidad propia porque es una política estratégica de país. Y no es una política de biodiversidad, es otra cosa. ¿Qué es? Es la política forestal. Y la estrategia que estamos hoy discutiendo en la conferencia sectorial no plantea esto. No plantea una política estratégica nacional que necesitamos. Pero podemos transformar esto. Podemos hacer que esto sea una oportunidad. Y yo esto solo lo veo en Galicia. Galicia sufrió el 2017 y lleva muchos años sufriendo. Galicia ya tiene claro cuál es su estrategia. Y Galicia se va a convertir en la región más forestal de Europa. Que a algunos les va a costar. Pero llegaremos a un acuerdo, estoy convencido, incluso para los eucaliptos. Muchas gracias. Muchas gracias.